Para mí la patria somos nosotros, es en principio un pedazo de tierra pero a la que nos unen muchos factores culturales, religiosos, históricos y de lo que nos sentimos orgullosos y tenemos un lazo afectivo. Todos los integrantes de la banda sentimos mucho orgullo. Una emoción tremenda, se me eriza la piel porque soy militar retirado. La forma de establecer la revolución que previó Mariano Moreno era totalmente fulminia, al igual que la revolución francés. A pesar de no ser argentina, amo la Argentina. Voy a hacer una masa para pastelitos. Nos conectamos con esas fibras más íntimas que tienen que ver con estos símbolos que son parte de nuestra construcción personal. Hola amigos, soy Juan Pablo Barberán y quiero desearles un feliz día de la patria y contarles un poco lo que yo siento que es la patria. Para mí la patria somos nosotros, es en principio un pedazo de tierra pero a la que nos unen muchos factores culturales, religiosos, históricos y de lo que nos sentimos orgullosos y tenemos un lazo afectivo muy importante. Porque por lo que en definitiva creo que la patria, nuestra patria somos nosotros, es el pueblo. Así que yo orgulloso de que esta patria sea mía, a la que amo, a la que defiendo como sea. Y le quiero compartir una poesía que hace mucho, mucho tiempo, la hacía en alusión a esta fecha de revolución de mayo o de día de la independencia. Así que estas gotas de sangre de Argentino Luna en este día de la patria. Muchas gracias. Mira, mi hijo, me has puesto cuesta arriba al aguantar tu desprecio por lo nuestro y creer que se ves de la sangre que volcara mi abuelo en San Lorenzo. Si te hablan de guitarras o de estilos, preferís a las yaces o a los fostros. Todo es lindo pa' vos, lo de otros pagos. Todo es malo si es algo de nosotros. Te avergüenza tomar un trago de vino, pero al whisky, al whisky le das taco tras taco. Porque te crees que es lindo andar oliendo a los dandis de allá, cruzando el charco. Te reís de las cosas campechanas sin saber la grandeza de su ideario. Y salís a la calle hecho un payaso con más rayas y colores que muestrario. En comida, ninguno te da el gusto. Si es que no vienen en gringo los menuses, si sabrás lo que vale un buen churrasco y un bocau de la lón de los ñanduces. Sin embargo, esto no es lo que me duele. Si no lo oírte hablar de nuestros héroes y decir que nuestra independencia huele a naipe y tabaco de cuarteles. Anda, anda pronto pa' allá, pa' Buenos Aires. Y en la Plaza de Mayo, cuando llegues, vas a ver una casa de amarillo secuestrado al favor de los virreyes. Es el viejo cabildo, ¿sabes? Y en su ambiente está flotando la hazaña de los nuestros. Puede hacer que bajo esas arcadas sientas algo de amor por este suelo. Y si acaso no caes en el influjo, a mil metros nomás tenés el río donde podés tirarte de cabeza para que se muera con vos tanto desvío. Y si de esto me queda alguna pena, ha de ser porque infestes esas aguas donde ayer Guillermo Brown descansara las batallas de su escuadra. Y si él, siendo un gringo, se hizo criollo y luchó con denuedo aquí en el Plata, ha de ser porque halló bajo este cielo lo que nunca, nunca le dio ninguna patria. Salud. Feliz Día de la Patria.